Bienvenidos a todas y a todos. Quisiera invitarlos al curso Racismo y Nación que vamos a dar este año. Los profesores de la Universidad Andina Simón Bolívar de Ecuador, Santiago Arboleda Quiñones y la profesora invitada Gabriela González Otuño de la Universidad Nacional Autónoma de México. En él abordaremos varias temáticas concernientes a Racismo y Nación. Lo que plantearemos durante el curso es que la raza es una institución que jerarquiza todas y cada una de los roles que tenemos los individuos en la sociedad. Jerarquiza las relaciones entre Estado y Nación, entre poder y economía, entre roles de producción, roles de consumo, entre distintas jerarquías estéticas, sexuales, eróticas, políticas, etc. Para nosotros va a ser fundamental plantearles el hecho de que en América Latina fundamentalmente el racismo es una continuación del sistema colonial, es una institución entonces que tendrá una genealogía de 500 años y a la cual abordaremos desde distintos aspectos críticos, desde distintas disciplinas, desde distintos enfoques y de distintos autores. Fundamentalmente abordaremos críticos de Fran Fanon, de Rita Segato, de Angela Davis, de Edouard Glissant y también textos que traten siempre de pensar lo afrodescendiente desde los intelectuales afrodescendientes. No me queda más nada que invitarlos entonces a que tratemos de construir juntos una teoría crítica situada que desde el cuerpo y desde las experiencias prácticas de resistencia y de creación política puedan pensar la realidad. Muchas gracias. Gracias.